Estado de excepción en El Salvador. El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó de forma exprés un estado de excepción a petición del presidente Nayib Bukele. La medida fue justificada por el repunte de homicidios relacionados con las pandillas o maras durante el fin de semana que precedió la aprobación. El decreto, que regula el régimen de excepción, suspende derechos fundamentales, incluidos el derecho a defensa jurídica y el derecho a ser informado de los motivos de la detención. Permite juicios sin la presencia de la persona acusada y la condena de hasta 10 años a niños entre 12 y 16 años. Además, establece penas de prisión para quienes reproduzcan contenidos supuestamente originados por las pandillas, lo que ha generado temor a la censura y a la criminalización de los periodistas. ¿Cuáles han sido las consecuencias del estado de excepción para los comunicadores populares y para las comunidades de El Salvador? Bueno, El Salvador está en un régimen de excepción, el cual restringe algunas libertades de la población y entre ellas, pues el derecho de defensa. Y en este caso, cuando se restringe el derecho de defensa, pues muchas personas han sido detenidas de manera arbitraria, sobre todo jóvenes e incluso algunas defensoras ambientales de organizaciones han sido detenidas y también ha llevado como un poco a criminalizar el ejercicio periodístico con una reforma que aprobaron en donde se puede castigar hasta con 15 años de prisión a los periodistas que hagan eco como en el tema de las pandillas o que según ellos haga una nota a favor de los grupos delincuenciales. Entonces, nos lleva como a eso. Y eso restringe también el trabajo que se hace dentro de las comunidades porque en algunos territorios se generaron cercos policiales, entonces había control. Y para ir a la comunidad paraban a las personas, incluso si en el trayecto había dos o tres cercos policiales, a algunos de los tres los paraban para identificarlos, para dónde iban y a qué iban. Entonces, algunos iban a hacer trabajo comunitario. Las mujeres también han sido afectadas con esto porque también hay mujeres que hacen trabajo comunitario y no lo han podido desarrollar de la misma manera. En este contexto de lo del régimen de sección que se avalan, el ministro de Trabajo estaba criminalizando las marchas populares del primero de mayo y deciden su discurso de que todos los que salgan a marchar el primero de mayo es porque son familiares de pandilleros o porque están a favor de las pandillas. Entonces, buscan cómo desarticular el movimiento social organizado a través de miedo. Las marchas son reprimidas independientemente del tema por el que se vaya a marchar. Incluso las marchas en defensa del agua en su momento han sido reprimidas. Marchas que exigen derechos fundamentales de la población, ya sea de mujeres o de cualquier otro problema que esté afectando a la comunidad, han sido reprimidas. Y para nosotros eso es un retroceso en el tema de las libertades y de los derechos fundamentales que tenemos como población. Yo creo que sí es necesario buscar un control, pero no se trata únicamente desde mi punto de vista de tomarlo y como resolver el problema en un instante y decir el otro estuvo 10 años y no lo resolvió, el otro estuvo 40 o 50 porque sabemos que el tema de las pandillas no es algo que se resuelve de la noche a la mañana. O sea, no buscamos o no es la solución solo detener a la gente y meterla a una bartolina. O sea, vamos allá desde crear espacios, desde cuando los niños, las niñas se van desarrollando. O sea, desde ahí no es la solución únicamente retenerla, sino que se necesitan plantear otras estrategias y creo que eso no lo están haciendo nuestros estados. No se están replanteando estrategias que permitan solucionar en realidad el tema de las pandillas porque la solución no es capturarlos y encarcelarlos, sino es crear condiciones dignas de vida para la población, condiciones en las que la población pueda tener un trabajo digno para llevar el sustento a su familia. Organizaciones sociales han reportado 338 denuncias de violaciones a derechos humanos en el primer mes del régimen de excepción. Gracias por ver el video.